La Gobernación del Departamento del Meta y el Instituto Departamental de Cultura del Meta presentan Cuarto Festival Nacional de Teatro Manuel Giraldo Mantilla con la participación de 15 agrupaciones teatrales de Medellín, Bogotá, Manizales, Cali, Pereira y el Meta del lunes 19 al sábado 24 de noviembre de 2018 Entrada libre, más información www.culturameta.gov.com Un festival para el disfrute de los sentidos